A sus 13 años de edad, Sebastián Muñoz Claros es apasionado por el fútbol. Su sueño era conocer el equipo de su tierra, aquel que sigue en cada partido en la vereda La Independencia de Acevedo Huila. Mi hijo es muy apasionado por el Atlético Huila y hoy que se le da la oportunidad de estar acá con mi hijo, darle la gloria al Señor primeramente que todo porque nos ha permitido llegar hasta este lugar a compartir el sueño de mi hijo, es conocer el equipo, el Atlético Huila, es muy importante para mí y pretendiente para él. Eso cuando juega la Selección Colombia, cuando juega el Huila, eso es una sola huya en la sala. Sebastián quiere ganar el partido de su vida. Y sacarle tarjeta roja a la leucemia linfoblástica aguda que enfrenta. Inclusive el último día que miramos el partido juntos en Acevedo, él muy feliz cuando el Huila iba ganando ese partido. Y entonces ya fue frustrante cuando supimos el problema que él tenía, la dificultad. Pero confiando en el Señor va a estar adelante y va a ser un gran deportista también. La dificultad también por la que hemos pasado, pero hemos podido llevarla con calma porque confiamos mucho en Dios y sabemos que a pesar de que ha sido la enfermedad que los médicos han diagnosticado, nosotros anulamos, respetamos la opinión de los médicos, pero anulamos todo eso porque hemos creído en Dios y sabemos que él nos está sacando adelante y que la enfermedad, o sea, es necesario el tratamiento que le están haciendo, pero nosotros confiamos y sabemos de que ya esa enfermedad no está dentro de él. La carta que escribió en el programa Sueños por Sonrisas de la Fundación Huellas le permitió hacer realidad el sueño de conocer al equipo y a Hernán Echalar, su jugador favorito. Es un sueño hecho realidad y un regalo de Navidad que me han dado para poder conocer a los jugadores y al estadio y poder estar acá adentro. Sí, eso lo hacemos en Sueños por Sonrisas, entonces es un programa donde tenemos ese objetivo, cumplirle los sueños a los niños con cáncer. Desde su ingreso al estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva, Sebastián no dejó de sonreír. Conoció el cuerpo técnico, jugadores y todo el plantel. Regalos, saludos y hasta un duelo con el arquero Ernesto Hernández hicieron parte del mejor día de su vida. No, pues es una alegría tener aquí a todos los jugadores del equipo que me gusta a mí, que yo los apoyo en todos los partidos para que ganen. Me había no lo esperado conocer así, pues esto fue una sorpresa, que yo no sabía nada, porque no me habían dicho nada todavía. Después de varios minutos, Sebastián tuvo frente a frente al argentino Hernán Echalar, quien le regaló la camiseta oficial del equipo. Bueno Sebastián, ¿cómo te has sentido hoy? Bien. ¿Qué te parece estar al lado acá de nuestro goleador? No, por una felicidad muy grande que me da, que me da a ustedes. Sí, ¿y qué mensaje le das para el partido que viene? No, pues que necesitamos el gol de él para poder llegar a la final. ¿Se siente presionado? Sí, la mayor sorpresión de todas. No, pero sí, vamos a hacer todo lo posible para llegar a la final. Ya dijimos que cuando lleguemos a la final, él va a entrar al Camería con nosotros, lo queremos llevar para Medellín también, así que ojalá que se pueda y podamos dar la vuelta con él también, con nosotros. Sí, él admira mucho Echalar, el argentino, él es apasionado por ese jugador y el duelo que tuvo hoy con el arquero, pues lo ganó él. Sebastián no conocía al estadio ni a los jugadores y su sueño se hizo realidad. Ah, eso fue muy chévere porque Sebastián no sabía que veníamos al estadio y entonces él entró así normalito y cuando los empezó a ver, esos ojos se le hicieron muy grandes. La verdad que es muy lindo para uno, para todo el grupo, poder sacar la sonrisa a los niños y a gente que por ahí lo necesita. A uno no le cuesta nada y le hace bien, entonces es muy lindo para nosotros. Ah, él estaba muy emotivo y más cuando vio al entrenador. Y entonces cuando empezó a hablar con el arquero y todo eso, estaba muy emocionado. Como buen hincha, el niño quiere que el equipo de sus amores esté en la final y por qué no ganar su primera estrella. No, pues que si ganaban, pues podía entrar yo acá al estadio con ellos para poder ver jugar la final y que me llevaban a Medellín si ganaban. Al final los jugadores le brindaron un abrazo a Sebastián y le desearon los mejores éxitos. Es prácticamente una experiencia muy bonita con la Fundación Huellas. La Corporación Alta Atención Sur ha venido trabajando desde años anteriores y en el momento que nos comentaron acerca de un fiel aficionado al equipo, un niño que realmente nos necesita, nos dimos en la tarea de participar y hoy estamos aquí logrando buenos resultados. Vemos que Sebastián está cumpliendo su sueño a cabalidad y eso nos satisface no solo a él, sino a todos nosotros. Por la Fundación Huellas que sigan cumpliendo sueños a los niños que los merecen y a mis padres, por este regalo también. En este día el corazón de Sebastián Muñoz palpitó más que nunca porque su sueño se hizo realidad. Gracias por ver el video.